¡Bienvenidos a Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Como estáis viendo aquí tenemos a nuestro Goku Super Saiyan 3 Pero hoy lo más importante no es Goku Lo más importante son las piedras que tengo Que son 2000 Y que las vamos a enfocar en los Summons En las tiradas de Cell Pero no solo eso No sé por qué me he metido en eventos No solo eso Sino que vamos a intentar con Cell Conseguir a este Gohan-san Que realmente es increíble Y puede que nos toque O puede que no Los vídeos estos días va a tratar de eso De estos pedazos de Summons No sé lo que va a pasar Este es el evento de Cell Hay varios pasos Y por X pasos te tienes que gastar X medallas ¿Vale? Así que también vamos a abrir el Goku Que tenemos Sparkings garantizados Atención porque va a ser realmente brutal Y también vamos a abrir esos Summons de descuento Vamos a abrir también el Master... No, el Master Pack no El Master Pack 1 tampoco El Master Pack 2 Y el Master Pack 2 y el Master Pack 1 Con los ticketcitos Muchas gracias por estar aquí Bienvenidos al canal Deja tu like porque se viene un vídeo de Summon realmente increíble Y bienvenidos a un nuevo videojuego Que me está cautivando Bienvenidos a Dragon Ball Legends Legends Bien, Saiyans Lo primero que vamos a hacer Es dejar a Cell para lo último ¿Vale? Sinceramente Cell no me hace mucha ilusión Pero los tickets para Gohan Sí Este Gohan me parece realmente increíble Además Como tenga el Hamehameha Padre Hijo Como habilidad final Que no he visto reviews ni nada Va a ser realmente brutal ¿Qué os parece si empezamos por los Summons más flojitos? Los de 20 ¿Vale? Aquí te puede salir Gohan Místico Que es uno de los Gohans Que a mí más me gusta Los que me conozcáis Ya sabéis que Gohan Místico de Dragon Ball Z Me gusta bastante Y para empezar no sale No sale ni una nave ¿Vale? Del planeta Vegeta Lo cual Va a ser realmente complicado Vamos a hacer el Pool Voy a dejar todas las animaciones Porque nunca se sabe al hacer el Pool Si te puede tocar algo bueno o no No quiero darle a Skip No sé si hará algo Pero es por tradición ¿Vale? Y vamos a intentar abrir Vale Este sobre no me ha gustado nada ¿Vale? Este sobre no me ha gustado nada Hacemos un Limit Break A un Tharbon Que no voy a utilizar nunca en la vida Pero quiero que os descarguéis este videojuego Si tenéis un buen móvil Porque merece muchísimo la pena No es como el Dokkan Es parecido Pero son animaciones en 3D Y realmente Merece la pena Bien Tenemos El Master Pack 2 ¿Vale? Vamos a tirar los dos tickets Que tenemos de Master Pack 2 A ver si me toca algo realmente bueno O algo repetido Aquí ya tenemos una nave Contra más naves Nos salgan Más probabilidades tenemos De que nos salga una carta buena Las cartas se diferencian Entre Hero Que es lo peor Extreme Que es lo intermedio Y Sparking Que sería Lo mejor La mejor carta Y finalmente Vamos a ver si nos sale Un Goku Realmente brutal Realmente increíble ¿Vale? Cuando sale así en azul Significa que la carta Es mala Es Hero Con lo cual Un Saibaman No nos va A servir de mucha ayuda A ver Un Yamcha Tampoco Pero para que el video salga bien Siempre me tiene que salir un Yamcha ¿Vale? Que tengas unos tickets No significa que te toque un Sparking Aquí Freezer Está brillando Con lo cual Podríamos tener Algo bueno ¿Vale? No soy un experto en Dragon Ball Legends Pero podríamos tener algo bueno No lo sé Voy a intentar Averiguarlo Vale Tenemos aquí a Freezer El hecho de que brille Creo que no significa nada O sí O sí Vale Pues nada Nada El hecho de que brille Es que me llevo un Radish Hero Que no lo voy a utilizar en la vida Never of my life ¿Vale? Pero bueno Por lo menos hemos tirado El Master Pack 2 Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser irnos hacia atrás No me estarán quitando monedas ¿No? Y bajar al Master Pack 1 Que de aquí sí que tengo Bastantes sobres Seis Después nos iremos a los Goku Y después haremos un par de tiradas En lo que viene siendo Cell Vale Al parecer que Freezer Brille No significa nada Me he comido ahí yo Un Una bola realmente increíble Vamos a tirar un Pool otra vez A ver si me sale algo Porque que me saliese algo Realmente sería increíble En este Pool Aunque creo que no me va a salir Nada Vale Un Kaba Un Kaba que no quiero para nada O sea Un Kaba que no quiero para nada Vamos a tirar otro Master Pack Me podría salir un Sparking en este vídeo Y ya tendría el vídeo hecho O sea Si me sale un Sparking Ya tengo el vídeo hecho Estamos viendo Ojo Ojo que el cielo se vuelve rojo Ojo que Goku se transforma en Super Saiyan ¿Veis la animación? ¿No? El hecho de que se transforma en Super Saiyan No significa mucho Porque me han tocado cartas caca Sinceramente Es mejor El Stealer Rainbow de Release Que te sale en rojo Pero bueno Creo que ahora una carta Extreme Por lo menos nos va a tocar Vale Un Tharbon Extreme Ya me dirás tú Para qué quiero un Tharbon Extreme ¿Vale? ¿Para qué lo quiero? Limit Break Me parece muy bien el Limit Break Pero yo esta carta No la voy a utilizar nunca Vamos con otro Master Pack ¿Veis? Se pone el cielo rojo Se ponen un montón de naves Y no significa que te vaya a tocar una carta Realmente buena ¿No? Sino que no te toca Absolutamente Nada Ese Tharbon Extreme A mí no me gusta nada No lo voy a utilizar Por tanto Nada Vamos a tirar otra vez un Release Nos podría salir un Sparking Que estaría bastante bien Y el vídeo saldría muy curradito Es juegos así Con animaciones Tú tienes cartas Y vas luchando así Con animaciones en 3D Un Barter Madre mía Me van a salir todos los paquetes Me van a salir todos los paquetes Me quedan tres tiradas Y luego nos iremos a Goku ¿Vale? Y después de Goku ya Cell Y ahí que sea lo que Dios quiera Pues mira Voy a dar un Skype aquí Voy a dar un Skype Otro Kaba Si te salen repetidas las cartas Van subiendo de nivel Por así decirlo Se van desbloqueando potenciales Y van subiendo el nivel máximo Y el poder de la carta Con lo cual realmente Es algo increíble Como no me importa Yamcha Ya está El vídeo ya está bien hecho ya El vídeo salga lo que salga Ya está bien hecho Y último Summon De aquí Que me va a salir una caca empapelada Creo yo Ni nave Os le doy a esto Un Freezer Que no lo quiero Ni para desayunar Bien chicos Cell va a ser lo último Vámonos a los tickets de Goku ¿Vale? Sparking Garantizado Me pone aquí No sé si es en esta tirada O en la siguiente Pero tenemos un Sparking garantizado Seguro ¿Vale? Así que es lo que vamos a hacer Tirarle ahí La tirada de De Freezer La tirada padre Este vídeo solo va a ir de Summon ¿Vale? Para que veáis los personajes Y si me toca algo bueno Que va a ser que Va a ser que El vídeo me está El vídeo me está exigiendo Vete para tu casa Vete para tu casa Porque no te va a salir nada A ver Vale Un Goku Super Saiyan Hero No me gusta Tenemos demasiados Otro Goku Hero Que no me gusta Y un Extreme Creo Vale Un Goku Extreme Que ese sí que lo tenemos Creo Tenemos bastantes estrellas ¿Veis? Cuando conseguís muchas veces Esa carta Digamos que hace un Limit Break Que sube de nivel Por así decir la carta Y se hace más buena ¿Veis? Tiene tres estrellas Te dan habilidades nuevas Pero bueno Que no es nada No es nada nuevo Vale Aquí hay un Sparking garantizado Hay un Goku garantizado Sí que me gustaría Que me tocase El Goku Super Saiyan God El rojo Que nunca me Nunca pude Disfrutar de ese Goku Y sería brutal Si pasa eso El vídeo sería realmente El mejor de Dragon Ball Legends Tampoco tengo a Vegetta Así que Ojo La animación cambia Significa que va a haber un Sparking Espero por lo menos Tener el Sparking ¿Por qué? Porque sube de nivel la carta Vale Este Goku lo tengo Este Goku lo tengo Este Goku lo tengo Me va a subir de nivel la carta ¿Me va a salir de nivel la carta? Pues no me ha subido de nivel la carta Vaya tú Vale Porque la tengo al tope Sin el Summon Vale Goku Every Day All Steps Finish it Vamos a darle caña A ver que me toca Siempre tocan Goku ¿Eh? Un Goku Hero Vale Perfecto No es que me estén saliendo Muchas cosas buenas aquí Pero bueno Vamos con lo importante chicos Los Summons de Cell Nos gastamos 300 En una tirada de 5 Y después nos vamos a gastar 1000 ¿Vale? Ojo Ojo Aquí sí que me puede salir algo bueno ¿Eh? Aquí sí que me puede salir algo bueno ¿Vale? Venga Que el Release me salga Que el Release me salga en rojo ¡Me sale en rojo! ¡Me sale en rojo! ¡Me sale en rojo! ¡Cuidado! Vale Un Extreme No me gusta el Android 20 Un Cell Hostia Master Roshi Ese creo que no lo tengo Otro Cell Y por último Un Tarles Bueno No me ha salido nada bueno Por así decirlo Vale Pero por lo menos Este es el camino Este es el camino Este Tarles sube Vale Genial No me ha salido nada bueno Más que el Sparking de Goku ¿Vale? Vamos a irnos otra vez A los Summons de Cell 700 en esta tirada Pues vamos a los 700 Chicos Nos gastamos 700 Madre mía Me voy a quedar sin piedras En esta tirada Pero por lo menos Por lo menos La cosa valdrá la pena ¿Vale? La cosa valdrá la pena Bien Tiramos Vamos 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 Algo me tienes que sacar bueno Algo me tienes que sacar bueno Sácame algo bueno Va por favor Va por favor Un Kaba Otro Cell Tengo 27 Cells de esos Un Yam Un Tenshan Un Yako Otro Cell Un Saibaman ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Me ha salido una caca de vaca Vale chicos Para finalizar el vídeo Para finalizar el vídeo Vamos a tirar El Step 4 Me quedo con 7 piedras Gasto las 1000 Ganamos un ticket De Summon Para Gohan ¿Vale? Y ahora Simplemente Si me toca algo bueno Cerramos el vídeo Genial Y si no Not bad Que tenemos un Goku Que le hemos dado ahí Bastante caña ¿Eh? Vamos allá Venga va Ciérrame el vídeo bien Ciérrame el vídeo bien Bueno con Yamcha Ya ha salido bien el vídeo Pero vamos a ver Si me cierra el vídeo bien A ver Vale Un Freezer No un King Cold ¿No? Un Tauser No lo tengo a Tauser Vale un Yako Un Wan Un Frost Un Extreme Vale un Vegeta Stream Lo tengo ¿Eh? Un Pikuhan ¡Ojo! ¡Ojo! Slug 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 No lo tengo a Slug No lo tengo a Slug No lo tengo No lo tengo Brutal Brutal Ya hemos ganado un Slug Ya hemos ganado un Slug Un Vegeta Lo que salga ahora Me da Otro Sparking ¡Ojo! ¡Androide 16! Yo hago captura Android 16 Sparking Vale Mejor no podíamos haber finalizado el vídeo Con un Slug Y con un Android 16 Sparking Dos Sparkings Ganamos un ticket Para Gohan San Y vamos a intentar En En el siguiente vídeo Reunir mil piedras Y el paso 5 Lo haremos Y el 6 será gratis ¿Vale? Será gratis Con un ticket Tendremos dos Y tiraremos a Gohan ¿Vale? Tiraremos a Gohan En el siguiente vídeo Si os ha gustado este vídeo de Summons Podéis darle un buen like Finalmente para terminar Voy a enseñaros mi equipo Podéis darle un buen like Este es mi equipo Estoy barajando Tenemos a Goku en amarillo Gogetan rojo Broly Este Goku que nos ha tocado antes Lo tenemos también con dos estrellas Tenemos a Trunks Y a nuestro Goku Super Saiyan 3 Que es uno de los que más me gusta Si queréis la tirada de Gohan definitivo Y que ahorre las mil piedras Necesito que le deis un buen like a este vídeo Que os suscribáis al canal si no lo estáis Y por supuesto que sigáis esta serie Porque creo que va a ser realmente brutal Muchas gracias Me despido No olvides dar tu like Suscribirte Activar la campanita Seguidme en Twitter En Twitch En Instagram Donde veas Y nos vemos en un siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!